A.M.L.O. no hizo referencia a los problemas de escasez reportados en varios estados a raíz de un cambio en el modelo de suministro de Pemex. Gobierno de México. En medio de los casos de escasez de gasolina en algunos estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, en Tijuana, avances en la lucha contra la corrupción, en particular contra el robo de combustible. Informó que hace dos días, de robarse mil pipas diarias, su gobierno logró que se bajara a 36 pipas. A.M.L.O. entonces, imagínense, si logramos, porque son intereses creados, muy poderosos, nada más que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, ahora hay estado de derecho, ya no hay estado de chueco, entonces están ahí presionando, pensando que nos van a vencer, que no quieran jugar a las vencidas, porque va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia, dijo López Obrador. Explicó cómo se distribuía toda la gasolina robada. Pues había una actitud de complicidad plena al interior de Pemex, y eso es lo que estamos corrigiendo, se tenía toda la información diaria de robo, esto desde el gobierno del presidente Fox, se tenía contabilizado el robo en Hacienda ya sabían que tenían que descontar en aquel entonces alrededor de 10.000 millones por robo de combustibles, ahora llegó a más de 60.000 millones, indicó López Obrador. La meta inmediata es reducir el robo de combustible de 60.000 millones a 10.000 millones, con lo que habría un ahorro de 50.000 millones de pesos. Cifra que se estima, dejará de recaudarse por el programa de apoyo a la frontera norte. Los que no ven con buenos ojos este programa dicen, se va a caer la recaudación, van a dejar de recaudar 50.000 millones, lo que vamos es a ahorrarnos, estoy seguro, por terminar con el robo de combustibles y yo no creo que se vaya a dejar de recaudar. Esa cantidad, yo que creo que sí, al principio, vamos a tener que apoyar y que va a ser un estímulo fiscal, pero al mediano y al largo plazo vamos a aumentar el crecimiento en la zona fronteriza del 3 al 5, al 6%, señaló López Obrador. AMLO respalda que Gobierno de México no intervenga en Venezuela en el tercer día de presentación del programa de la zona libre de la frontera norte, el mensaje a los empresarios fue que este plan significará más ingresos, trabajo, bienestar y más recaudación para la hacienda pública. Gobierno de México Gobierno de México advirtió que ya cambiaron las cosas y que ahora todos deben actuar con rectitud y portarse bien. No van a haber facturaciones falsas, no se va a permitir la evasión fiscal, vamos a estar cuidando para que no se den estas irregularidades, que no haya corrupción, queremos empresarios, inversionistas, como los hay aquí, en Baja California, en Tijuana, con dimensión social, con dimensión cívica, y lo han demostrado, se vio aquí, muchos empresarios y también a nivel nacional. Dijo López Obrador, gobernador de Baja California, Francisco Vega, consideró que el programa de la frontera norte fortalecerá la dinámica, las estrategias y sobre todo la economía de los hablantes de la franja fronteriza. AMLO defiende en Chihuahua el programa de zona libre de la frontera norte Francisco Vega, gobernador de Baja California. Señor presidente, recibimos con beneplácito su voluntad de que cada trimestre se revisen los avances de este decreto y que, en su caso, se reorienten las estrategias de Acuerdo con las necesidades que presenta cada región en función de su vocación socioeconómica, independientemente de diferencias que podamos tener en lo político, en lo ideológico, tenemos que actuar con responsabilidad y de manera institucional, y siempre lo vamos a apoyar, al gobernador, subrayó López Obrador. Fuera del hotel en donde se realizó el evento decenas de personas se manifestaron para hacerle diversas peticiones al presidente. Punto. Con información de Juan Sebastián Soligl Ramlo Andrés Manuel López Obrador Baja California Política Tijuana. ¡Suscríbete al canal!